El IBEX termina la sesión con una subida del 0,4% con lo que consigue recuperar el nivel de los 9.700 puntos, aunque en el acumulado semanal se deja un 1,3%. Día ha sido el gran protagonista de la sesión tras rebotar más de un 17% y sin noticias aparentes que lo justifiquen. La cadena de supermercados ha marcado esta misma semana un nuevo mínimo histórico de cotización, aunque tras esta subida ha recuperado los 2 euros por acción. También en verde, aunque a mucha distancia de día, ha cerrado Ferrovial con una subida del 2,5% y ACS con una subida del 2%. En rojo, apenas 5 valores de entre los que ha destacado IAG al dejarse un 2,5% tras presentar sus resultados trimestrales y a pesar de que ha anunciado que ganó un 25% más en el primer semestre de este año. Este viernes, el mercado sigue muy pendiente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hoy, el gigante asiático ha anunciado nuevos aranceles por valor de 60.000 millones de dólares a las importaciones estadounidenses. Pueden seguir informados en bolsamanía.com